Hola a todos, aquí estamos en un nuevo día aquí en Madrid. Vamos a dar una vuelta por aquí, por el centro comercial. Voy a comprarme unos cascos, a ver qué casco me puedo comprar, algunos que estén baratos. Bueno, por fin hemos salido ya del Carrefour. Allí como media hora, bueno exagerando, exagerando media hora esperando a que nos cobren unos estúpidos cascos, pero bueno. Ya hemos salido, luego haré un unboxing de los cascos, aquí con mi amigo Santi. Íbamos a echar a la lotería, 80€ en la lotería, pero al final no, porque no tienen lotería de navidad. Bueno gente, aquí estamos, tal y como les había prometido. Ya hemos llegado del Carrefour y bueno, vamos al gran, vamos rápido a abrir esto. Quiero ver si realmente funcionan, porque para lo que me han costado, barato. Si no funciona, la voy a devolver. Son de Sony y todo. Nunca había hecho un unboxing, esta es mi primera vez. A ver cómo sale. Tampoco, bueno. O sea, va a ser cortísimo, pero bueno. Va a ser relleno para el vídeo. Bueno, estos son los cascos. 20 Nápoles. Vamos, voy a ver si han servido de algo. Bueno, y ahora como pueden ver, estamos aquí probando el nuevo Nets for Speed. Yo ya había jugado, pero no le ha llegado a pasármelo entero. Estamos aquí probándolo. ¿Cómo se hace el edad, tío? A la 2G tienes que pulsarlo fuerte. Llevo una semana a Madrid y desde que llegué, no paramos de jugar al Nets for Speed. Bueno, al Mod 1, para ser más concreto. En su casa estamos todo el día jugando. Y bueno, ahora venimos al centro y seguimos con el Nets for Speed. Estamos haciendo un gameplay único. Un gameplay en un centro comercial. Ahora vamos a pasarnos el juego y vamos a subirlo a YouTube. Nada, es con él. Nos falta tiempo. Digo tiempo, ya es larguísimo. Hostia. Yo soy de los pocos que opinan que este nuevo Nets for Speed is more wanted es una obra de arte. Aunque el otro es único también. Pero este juego está muy bien hecho porque los gráficos y el sistema de conducción a mí me encantó. Cuando jugué, me encantó. Y bueno, pues a ver si puedo subir gameplays a YouTube jugando. De alguna otra manera. Con mi amigo MrKDA, pues, haremos un gameplay. Voy a dejaros su canal aquí arriba. Para que le pinchéis y os paséis. Hay a MrKDA Gaming. Que es donde sube mi colega juegos. Gameplays y todo eso. Y hay a MrKDA que lo dejaré en el otro lado. Para que le pinchéis también que es en el canal donde subimos cortometrajes y todo eso. Ya tenemos uno. Me parece que tiene dos videos de Charoulet trolleando a la gente. Vosotros, bueno, pincháis. Y a disfrutar. Y a suscribirse también, por supuesto. Si queréis más. Y bueno, eso ha sido todo. Por ahora creo que vamos a salir a liarla más todavía. Y ya está. De verdad, yo aquí. Estoy nervioso ya y todo. O sea, esto es. Yo quiero una habitación así para mi solo, de verdad. Fua. Tengo una habitación así y no salgo de mi casa. Tengo una habitación así. No salgo de mi casa. Tengo una habitación así. Tengo una habitación así.